Hola, mi nombre es Oscar de Proyecto Oscar y bienvenido a otro video más. Y en esta ocasión quisiera desahogarme contigo, quisiera que me escucharas, necesito ser escuchado. Han sido días de mucho trabajo, han sido días en los que me he sentido cansado. De hecho mi rutina es por lo menos de 12 horas de trabajo. Tengo un negocio de pollos asados y aparte cuando se acaba mi día con ese negocio me dedico a hacer videos. Y es sin duda alguna el comienzo de una historia que estoy escribiendo. Aparte hablando de escribir y todo eso quisiera que sepas que estoy pensando en hacer unos audiolibros. Para la gente que me ha preguntado que pasó con lo del bulla, que pasó con mi libro este de... Pues que me hizo ganar el tercer lugar de la competencia. Lo estoy consultando conmigo mismo y sinceramente me agradó la idea de que el libro fuera un audiolibro. El cual lo pudieras escuchar. Porque va a valer la pena, va a valer la pena que escuches mi audiolibro. Voy a trabajar en ello. De hecho todo el equipo ya se tiene. El equipo profesional con el que se puede grabar. El libro ya está tal cual. El reconocimiento de la competencia de ese libro me gustaría ponerlo, colgarlo en alguna de las paredes de aquí del estudio. Vieron que bonito se siente saber de que ya tienes tu estudio terminado. De que ya se están agendando los nuevos personajes que vamos a estar invitando aquí. Se siente muy bonito que la vida te sonría. Y hay una frase que me gusta mucho. Es una frase de los cafres. Grandes los capos. Son una banda de reggae. Habrá muchos que los conozcan, los cafres. Hay una canción de ellos que me gusta. Se llama la de tus ojos. Volcán de tu alma, dice. Pero la frase esta que dicen los cafres es de que la suerte es la amiga de la acción. Entonces si tú eres de esas personas que estás esperando a que te suceda algo y no estás haciendo nada al respecto. Entonces algo estás haciendo mal. Hay algo que de cierto tiene una frase bíblica que tanto conflicto me había causado antes. Que dice que al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. Y hasta cierto punto tienes razón. Quitémosle el lado divino de la historia. Pero agreguémosle lo real que tiene esta frase. Si ya sabes que tienes un talento, por ejemplo. Y ese talento no lo has sacado. No sé qué estás esperando. Estás haciendo mal ahí. Estás perdiendo el tiempo. Si tienes un talento y haces buen uso de él. Te va a hacer feliz. Créeme, va a cambiar tu vida. Vas a progresar como ser humano. Recordemos que vivimos en un mundo capitalista. Entonces qué mejor manera de hacer algo que te apasiona y que además te genere dinero. Entonces qué chingón. Qué padre llegar a ese punto de la vida. Si eres de esas personas que no es feliz con su trabajo. Si eres de esas personas que no está feliz haciendo lo que está haciendo. Te invito a que te empieces a cuestionar. Cuestiónate las cosas. Lo que te haga sentir incómodo. No lo soportes. Entonces no tienes por qué tolerar nada que no te haga sentir bien. Conviértete en una persona egoísta. Tienes que ser egoísta. Porque a nadie le importas. Sé egoísta contigo. Quírete. Respétate. Ámate. Y sobre todo actúa. Se nos olvida que tenemos que actuar. Yo en unos cuantos meses armé todo este estudio. Entonces para mí es bonito llegar y poder hacer uso de esto. De este talento. De este talento que... O no llamémoslo talento. Pues no me gusta que se escuche así como talento. Ve la manera de cómo puedes mejorar. Ve la manera de cómo puedes cambiar. Qué cosas se pueden cambiar dentro de tu rutina. Qué cosas te van a hacer un mejor ser humano. Qué cosas te van a hacer llegar más lejos. Ve la manera de salir adelante. Y así me despido amigos. Soy Oscar de Proyecto Oscar. Y te quiero agradecer por ver este video. Si es de que no te has suscrito al canal. Suscríbete. Ayúdame a llegar a los 200 suscriptores. Vamos a llegar a los 200 suscriptores. Así va a ser. Así hay que decretarlo. Vamos a hacer que este canal crezca. Espérense para los próximos invitados. Vamos a tener invitados bien padres. Que van a valer la pena. Amigos gracias. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.